Bueno, en lo relativo al clavado, nosotros estamos más que contentos, súper felices por el excelente trabajo que está haciendo nuestro atleta Frandiel Gómez, un atleta olímpico que ha puesto en alto el nombre de este país desde hace muchos años. Es decir, Frandiel es un hijo de esta federación y es parte del legado que nosotros vamos a dejar aquí y parte del relevo que va emergiendo. Es decir, yo de verdad, en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación, felicitamos a Frandiel. Aquí hay más de 30 atletas participando en toda la categoría de novatos, infantil, juvenil, los mater y los de alta competición. Es decir, es algo que nunca en la vida, en la historia de los deportes acuáticos en la República Dominicana había ocurrido y nosotros estamos más que satisfechos y aprovechamos esta ocasión para felicitar a Frandiel, a su equipo de trabajo y a los padres y a sus patrocinadores que lo están respaldando 100%. Bueno, a la juventud, que el área de natación tiene mucha disciplina acuática para elegir. Estamos con las puertas abiertas y que todo se puede en esta vida. No hay que ponerse límites, lo esperamos por acá. Y sobre el evento del campeonato de clavados, está invitado al Falcon Diving y a participar nuevamente en el siguiente evento que vamos a hacer aquí y a ser parte de esta disciplina acuática que es los clavados.